¡Hola! Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a reciclar una cajita, bandeja de madera para convertirla en un vaciabolsillos, portaobjetos o bandeja tan bonito como este. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! La base sobre la que vamos a trabajar hoy es esta pequeña cajita de madera que contenía bacalao. La he lavado bien con agua y jabón para quitarle lo máximo posible el fuerte y penetrante olor que tenía y después le he pasado una lija suavemente para limpiar asperezas, astillas que pueda tener la madera. Y a continuación voy a tapar el poro de la parte superior de la bandeja y de los laterales por la parte externa. Le voy a dar una mano de pintura a la tiza en color marrón. Os dejaré todos los materiales en la cajita de información del vídeo. Vamos a continuar con la parte exterior y para proteger los bordes y no mancharlos le he puesto cinta carrocera. Voy a trabajar con esta masilla craqueladora. Es una pasta de textura que tengo desde hace muchísimo tiempo y el efecto al secar que crea es como un estuco en color blanco que se va abriendo conforme va secando la masa. Por eso he pintado en un color oscuro la madera para que se vea bien la grieta. Mirad, ya tengo tres de los lados de la caja realizados y secos porque entre lado y lado he preferido esperar los tiempos de secado de la masilla y no estropearla con la manipulación. Así que ya solo me queda el último lado. Y es tan sencillo como coger una cantidad con la espátula y extenderla encima de la superficie que queremos craquelar. Le daremos un acabado que nos guste, más o menos liso, y dejamos secar. Este es un efecto que me encanta y no necesitamos craquelador ni ningún otro material. Podemos acelerar los procesos de secado utilizando un secador de mano o una pistola de calor pero mucho cuidado no acercarlo de en exceso a la superficie para no quemarla y estropearla. Con los cuatro lados ya secos y craquelados retiramos la cinta carrocera. La parte interior la voy a forrar haciéndole carta pesta con las hojas de papel de un libro viejo. El proceso para este paso es muy sencillo. Haremos trocitos de papel con las manos y los pegaremos a la superficie con cola rebajada con un poquito de agua para que no esté muy espesa. Iremos sobreponiendo los papeles unos encima de otros hasta cubrir toda la superficie. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar que te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. En los bordes superiores voy dejando un pequeño margen de papel que después retiraremos con una lija y de esa manera los bordes superiores nos quedarán perfectos. Luego veremos que no me gusta el paso que hago en esta parte del papel y me va a tocar cambiarlo, pero el proceso de después es exactamente igual que el que estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Y ya que tenemos la lija en la mano de recortar los papeles interiores también le damos una pequeña pasada a toda la parte exterior del estuco que hemos realizado para alisarla y dejarla ya perfecta para el siguiente paso. Para dar color al trabajo y toda la zona exterior voy a utilizar pigmentos. Son colores en polvo, generalmente vegetales y naturales, que diluidos en agua o en alcohol, en este caso sirven para ambos líquidos, dan color a la superficie donde los ponemos. Para trabajar con este tipo de materiales es muy importante asegurarnos de proteger muy bien la base de trabajo porque son extremadamente escandalosos. Y al trabajar con agua pulverizada, como en el trabajo de hoy, veréis que se genera una dispersión de gotas que mancha toda nuestra superficie. Yo voy a colocar un empapador infantil porque de esa manera este material absorberá todas las proyecciones de gotas de agua tintada y no mancharé ni el trabajo si lo apoyo donde no debo ni nada que tenga alrededor. Voy a pasar directamente a mostraros cómo decoro la parte exterior de la bandeja porque como os decía hace un par de minutos, la parte interior no me gusta el colorido que le he dado y voy a retirar directamente todo el papel y vamos a ver cómo lo decoramos después. Pero el proceso que he seguido es exactamente el mismo. Aquí podéis ver que ya he hecho tres de los lados de la cajita y ahora voy a explicaros paso a paso cómo se hace. Ayudándonos de unos palillos o una puntita de un pincel y muy poca cantidad de pigmento iremos espolvoreando cada color por la superficie que queremos teñir. La cantidad debe ser mínima porque la intensidad de los colores, por lo menos de los pigmentos que estoy utilizando yo, es estupenda. Así que vamos a espolvorear poca cantidad de cada color elegido. Y yo sinceramente lo hago de manera aleatoria. Voy cogiendo, en este caso, verde, amarillo y rosa y a continuación pulverizo agua con un spray. Veréis que de manera inmediata se ven los colores y para moverlos y mezclarlos un poco utilizo una pajita y voy soplando el agua superficial para que los colores se vayan moviendo y mezclando entre sí. Cuando considero que la mezcla es la adecuada, lo dejo secar. Y así he realizado los cuatro lados de esta pequeña cajita. Como la parte interior todavía está húmeda, me permite levantar con cierta facilidad el papel que habíamos pegado anteriormente. Y a continuación volver a realizar la cartapesta. Esta vez a la mezcla de cola y agua le voy a añadir un poquito de pigmento en color caramelo. De esa manera la cola adquirirá un cierto tono sepia que le dará un puntito más de envejecido a los trocitos de papel. Y ahora ya sí me gusta más cómo va quedando este trabajo. Para proteger toda la cajita antes de continuar con los siguientes pasos voy a proteger todo con una mano de barniz acrílico, en este caso de acabado satinado. Esto también favorecerá el realce de los colores de la parte exterior. Y como me gusta muchísimo cómo ha quedado la zona interior de esta bandeja, me está pidiendo a gritos un pequeño decopás. Yo voy a utilizar esta servilleta que tiene unas preciosas mariposas. Directamente las voy a recortar con tijera por los bordes y retirar las dos capas no impresas de los tres motivos. Y esto ya me habéis visto hacerlo muchísimas veces. Extendemos cola, ponemos nuestra servilleta por encima lo más estirada posible para que no queden arrugas. Y como la superficie es muy pequeñita, directamente con el pincel impregnado con la misma cola o medium para decopás que estamos utilizando, le vamos a pasar una pequeña capa por encima para estirar bien la servilleta y que se quede bien pegada. Repetiremos el proceso con las tres mariposas que vamos a pegar. Y para terminar todo este proceso de técnicas variadas sobre esta pequeña bandeja, se me ha ocurrido que ya que el exterior está craquelado, vamos a hacer lo mismo con el interior, pero de una manera diferente. Podríamos usar un craquelador de dos componentes, pero yo no tengo. Y aprendí en su día a hacerlo con alquil. Sí, una cola vinílica normal y goma ráviga. Os explico los pasos porque son muy sencillos. Quizás lo que tiene más dificultad o sea más tedioso de este proceso sean los tiempos de secado. Vamos a extender una capa generosa por toda la zona que vayamos a craquelar de alquil, intentando que nos quede sin burbujas, sin pegotones... Vamos, que quede estirada, pero no sea demasiado fina. Y dejarla secar. Repetiremos este proceso por lo menos un par de veces, para que la capa final de cola tenga su consistencia. Yo os aconsejo que lo hagáis en diferentes capas, y no en una demasiado gruesa, porque la cola tardaría muchísimo en secar y es posible que alguna zona perdiera transparencia. En este proyecto yo le he dado tres capas, no demasiado finas, pero tampoco con exceso de cola, y dejado secar bien entre capa y capa. Podemos acelerar de nuevo el proceso de secado ayudándonos de una fuente de calor como un secador de mano. Eso sí, yo os aconsejo que lo hagáis a la menor potencia posible y con el foco de calor alejado de la cola, porque si lo acercáis mucho se generarían burbujas en la superficie de la cola que estropearían nuestro trabajo. Han pasado aproximadamente 12 horas y las tres capas de alquil ya están secas por completo. Así que vamos a pasar a trabajar con la goma arábiga. Este paso es súper sencillo. Vertemos un poco de producto sobre la base, no importa si nos pasamos, mejor que quedarnos cortos, y vamos a trabajar con las yemas de los dedos. Podríamos utilizar guantes, pero yo no os lo recomiendo, porque en este paso es muy importante el final. Ya lo veréis. Directamente con las yemas de los dedos, en esta superficie no puedo trabajar con las dos manos, pero si la extensión del proyecto fuera mayor, deberíamos trabajar a pequeños circulitos con los dedos de ambas manos. Ir moviendo toda la goma arábiga por toda la superficie en pequeños circulitos, hasta que la superficie absorba toda la goma. Como os decía antes, este proceso es un poquito lento. Yo he tardado, aunque veáis el proceso totalmente acelerado e incluso cortado, aproximadamente 8 minutos con la cantidad que yo le he puesto, que sinceramente me he pasado un poquito. Podríamos hacerlo de menos cantidad, porque siempre podemos repetir este paso una o dos veces más. No pasaría absolutamente nada. En todo caso, cambiaría, digamos que, la rajita del craquelado, el tamaño. Y como estáis viendo, voy por toda la superficie, los laterales incluidos. Luego veremos que los bordes de la caja también se craquelan y el craquelado es chiquitito. Ocurre así porque la capa que le dimos de alquil a la parte superior era muy pequeñita. Un principio básico para realizar craquelados con este sistema es la temperatura o el tiempo que hace. En climas muy húmedos es muy difícil sacar un proyecto así adelante. Si con los craqueladores habituales ya es una tarea bastante compleja que funcione cuando hay mucha humedad, con este producto lo es quizás aún más. Según vayamos pasando los dedos por toda la superficie, iremos comprobando que la base nos va frenando un poquito el movimiento. Nos cuesta un poquito más. Tendremos que hacer algo más de presión. Para finalmente que nos cueste por completo mover los dedos. Digamos que al intentar hacer o extender la base, las yemas de los dedos nos dan como pequeños saltitos sobre la superficie. Ese será el momento en el que tenemos que parar y dejar secar y actuar ya ella sola la hago maraviga. El efecto no es inmediato. No paramos y empieza a craquelar como un craquelador normal de un componente. Tenemos que esperar un poquito. Y de nuevo podemos acelerar el proceso si le damos calor. Por sí solo hará el efecto, pero podemos acelerarlo un poquito, poniéndolo sobre un radiador o dándole un poquito de calor con un secador. Como ya sabéis, por los craqueladores de dos componentes o en este caso, las rayas son imperceptibles hasta que le damos una pátina por encima. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Yo he elegido darle una pátina en color blanco. Podríamos utilizar betún de judea simplemente, betún de judea y cera o cualquier otra pátina que tengamos. Porque en los bordes, por ejemplo, voy a utilizar esta cera metalizada en un tono azul que me encanta. Y que en este proyecto tan variado, versátil y colorido, le va genial. Para dar la cera, extendemos una buena cantidad con un pincel por toda la superficie. Lo dejaremos unos minutos a actuar para que la cera se impregne y se seque bien, sobre todo en las ranuras que queremos marcar. Y después, con un paño, iremos pasando por encima para retirar el sobrante de la cera y pulir y dar brillo a la superficie. Si en alguna zona no se queda bien marcada la raya, podemos insistir. De la misma manera que si en alguna zona nos ha quedado mucha cera y no la podemos levantar, aplicando nuevamente un poco del mismo producto de la misma cera o cera transparente de muebles normal, podemos retirar esa cera acumulada en exceso. Y como ya habíamos barnizado y protegido la parte exterior y la cera es también un producto de acabado y protector, este trabajo ha llegado a su fin. Yo he decidido en el último momento colocarle unas pequeñitas flores de papel que tenía por aquí, en una esquina. Esta que me daba la sensación de quedar más vacía. Lo he colocado con una gotita de silicona caliente. Yo creo que si me canso de ello, podré quitarlo con facilidad. Y ya está. ¿Qué os ha parecido el trabajo de hoy? Un poco variado, ¿no? Y con errores incluidos. Ya veis que no siempre tenemos claro qué hacer sobre un trabajo a la primera. No pasa nada. Siempre podemos rectificar. Tengo dos más de estas cajitas. ¿Cómo la haríais vosotros? Dadme ideas. A ver si así podemos hacer un bonito trío de cajas. De momento se va a quedar como vacía bolsillos, portallaves, no sé, algo así. Pero también podemos utilizarlo como bandeja para servir el desayuno. Que por cierto, si no habéis visto el vídeo de estas tazas, porque por error lo publiqué mal, os dejaré el enlace ahora al finalizar este vídeo y abajo en la cajita de información. Por si os apetece verlo. No me enrollo más. Nos veremos muy pronto con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!